Y para el 5 en Español de hoy jueves les cuento que la policía sigue investigando una explosión en Durham que dejó a una persona muerta y a 25 heridos. Y un hijo curioso le bloquea el iPad a su padre por 49 años. Si quieres saber esto, acceda a WNST.com.